Todo lo que tengo es una bocaza ancha No puedes parar a un tren cuando se pone en marcha Derrizo escarcha, soy fuego, fuego Todos los nuevos tirándose de los pelos En silencio como los corderos Eres consciente ahora de todo mi sufrimiento No sientes esto porque no estás hecho A lo que yo represento, moña Soy único, aquí mi historia Y te cuento, amor y filosofía Estuve ahí, es por eso y no por otra cosa Euros y gloria es mi hueco El tiempo lo dirá, lo que no agoniar es Juntarme con otros por triunfar Estoy fuera de lugar Intento ser natural, no sé por qué será Estirado el rollo, no te da pa' más Apaga y lárgate Nunca serás rapper, mejor dicho Nunca serás virus con H Vas a aprender de esto todo el día enfermos Fuera haciendo lo que sea por los euros Esto no es un juego como cuando de pequeños Yo soy el café que te va a quitar el sueño Vas a aprender de esto todo el día enfermos Fuera haciendo lo que sea por los euros Esto no es un juego como cuando de pequeños Yo soy el café que te va a quitar el sueño Yo estoy fuera al margen, virus con H Me he inventado otro lenguaje Del cor a los cables, directamente Alma congelada en pistas de cubase Estilo de vida no es pasta, amor y filosofía Difícil de creer mi verdad Todo es mentira Es más sencillo criticar que mojarse Me mantengo puro y arriba Mi nombre está en la calle Tengo que emborracharme para ser sociable Si no es imposible Ni tú a mí, ni yo a nadie Creo en el crimen Soy yo el que lo decide La justicia es lo mismo He visto en mis ojos cosas horribles Peores que en el puto cine Soy un rapero triste No sé divertirme Si no está haciendo daño A alguien o a algo puede Que todo esto cambie Matándonos Soy pesado haciendo rap Difícil de soportar Dejo el sis con camisa de cuadros Jesús ha vuelto Mi flow es un milagro Vas a aprender de esto Todo el día enfermos Ahí fuera haciendo lo que sea por los euros Esto no es un juego como cuando de pequeños Yo soy el café que te va a quitar el sueño Vas a aprender de esto Todo el día enfermos Ahí fuera haciendo lo que sea por los euros Esto no es un juego como cuando de pequeños Yo soy el café que te va a quitar el sueño Goddamn Goddamn Gracias por ver el video.